Hola chicos, hoy estaremos hablando de Glicomimetics, fundador de Glicomimetics, Rachel K. Keen, código de Glicomimetics, GLIC, precio de inversión de GLIC es ahora de 0.72 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Glicomimetics, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate revisar la descripción del vídeo para obtener más información.